La violencia en Michoacán simplemente no ha cesado desde hace tiempo, pero se ha recrudecido en los últimos años y más en los últimos meses. De enero a septiembre se han registrado al menos 1.633 homicidios dolosos en Michoacán, un crecimiento de 13.24% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La expansión territorial del cártel Jalisco Nueva Generación, que colisiona con los territorios de otros grupos delictivos menores aunado al vacío de poder y a un estado débil, son de los principales motivos de la persistente violencia en Michoacán, de acuerdo con expertos consultados por Sin Embargo. Que sí, o sea, la primera variable explicativa de esto es la guerra entre Jalisco Nueva Generación y pequeñas células criminales que están ahí en esta zona del estado de Michoacán. Y creo que también la otra es un estado muy débil, ¿no? O sea, ya se ha llamado la atención de las autoridades federales, estatales, porque pareciera que es tierra de nadie, ¿no? Es tierra en donde pues pueden ir matar 11 personas y todo sigue igual, ¿no? Entonces sí creo que hay también una fuerte ausencia del estado o una fuerte debilidad del estado mexicano. Lo que tenemos en Michoacán son muchas regiones en donde hay organizaciones de corte local que se encuentran peleando con cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuáles son las zonas más álgidas en este momento? Aguililla y Tepalcatepec, que están más pegadas a Jalisco y que son el punto donde se originó el cártel de los Valencia y que por ende es el antecedente de cártel Jalisco Nueva Generación. Obviamente el cambio de gobierno, como te decía, contribuye, pero lo cierto es que incluso si no hubiera habido cambio de gobierno, pues las hostilidades ya venían, ya venían incrementándose. ¡Gracias! 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 Gracias.